Irá contigo. Pues morirá conmigo... ...muchas cosas. Muchas cosas muy importantes. Muchas cosas que quizá todo el mundo no me conozca, todo el mundo no sabe cómo en realidad soy. Y eso me lo llevo yo para mí. Mis momentos... ...de pensamientos buenos, de lo que haría, de la nobleza, de en el arte, lo que pienso. Soy un ser fuerte, pero no creo que conmigo se termine. Sería una inmodestia muy grande. No, 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 no. Sé que me llevo muchas cosas por delante y que creo que va a tardar en salir. Ya no como artista. Como artista todavía no ha salido ninguna. Yo soy la que peor canto, la que peor bailo. Pero tengo una cosa especial que ninguna ha salido ni ninguna se parece a mí. Para mí es mucho más importante todavía que mi arte. Y entonces, pues... Pero tú sabes que tú has hecho historia. Sí, por supuesto. Y que en la ciclopedia estoy, aunque tenga más años ahí que me la han puesto. Esa ciclopedia aquí, romperla ya. No, 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 por Dios, que eso para mí es un orgullo. Pero verdaderamente sé que sí, que soy un mito, no solamente en este país, sino en América también, que no he decaído ni un momento siquiera, que a la gente le interesa todo lo que hago, porque inmodestia, aparte, sería no saber lo que represento ni lo que soy. Pero no soy diva de andar por el mundo como una diva. Soy una mujer, amiga de mis amigos, de mi familia, de mis hijos, de mi arte. Y soy diva cuando tocan el timbre y suena la música, ahí soy diva. Después soy una persona, creo que bastante sencilla y bastante humana. Y cuando me hieren me duele mucho.